El equipo de investigación de contacto accedió a documentos reveladores en la que estaría involucrado el gerente regional de educación de la libertad, Willard Loyola Quirós, y otros funcionarios de la gestión del presidente José Murgia. La denuncia gira sobre el otorgamiento de las palmas magisteriales 2013 al actual titular de la gerencia regional de educación. Pero aquí, más allá también de la preocupación nuestra como educandos y de la comunidad en general, siendo esto una denuncia, nosotros pedimos que se haga toda la investigación pertinente y esta investigación arroje los resultados. Y estos resultados, siendo positivos al denunciante, tendría que tener todo lo que penalmente corresponde. Contacto accedió en exclusiva al expediente completo que contiene la resolución ministerial 356-2013-ED, que resuelve otorgar las palmas magisteriales en el grado de maestro a Willard Loyola Quirós. La denuncia fue interpuesta por el secretario de Defensa de la Gerencia Regional de Educación y presidente de la Comisión de Educación del Frente de la Región La Libertad, Manuel Ruiz Briones, a través del expediente de fecha 19 de noviembre de este año, dirigido a Walter Mota Rojas, procurador público anticorrupción de La Libertad, donde dice, formula denuncia con la finalidad de que lo acoja como suya e intervenga, actuando en defensa de los intereses del Estado y de la educación en la región La Libertad. El denunciado Willard Loyola se habría aprovechado del cargo que ostenta para supuestamente cometer la concurrencia de delitos de asociación ilícita para delinquir en banda, al constituir la Comisión Calificadora Regional de Palmas Magisteriales de la Gerencia Regional de Educación. Según la denuncia, la comisión fue integrada con personas del entorno y confianza de Willard Loyola, con la finalidad de ser juez y parte del proceso y de esta manera obtener las Palmas Magisteriales 2013. En complicidad manifiesta con Javier Edmundo Luján Espinosa, quien actuó de presidente, y secretaria Nora Virginia Benot Romero. Del mismo modo, Rocío del Pilar García Delgado y María del Carmen Guzmán Sánchez, que desempeñaban el cargo de vocal en representación de la Gerencia Regional de Educación La Libertad. Willard Loyola también es denunciado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque al haber sido considerado en el primer puesto para lograr el grado de maestro, se habría beneficiado con el cobro mensual de 3.500 nuevos soles, incluyendo el beneficio económico de la condecoración de las Palmas Magisteriales. Los documentos señalan a un personaje, Benitos Contreras Morales, exdirector de la UGEL de Ascope y actual director de la UGEL de Sánchez Carrión en Guamachuco, quien en forma premeditada y sistemática habría fabricado de favor el expediente del CISGEDO, de fecha 10 de junio del 2013, dirigido al gerente regional de Educación La Libertad, sin mencionar que era la misma persona del Loyola Quirós, a la cual estaba realizando la propuesta de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Sí, mira, lo que te puedo asegurar es que quien me propuso para las Palmas Magisteriales fue la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el señor alcalde y los regidores. Claro, a sugerencia de Benito Contreras Morales. Él no es regidor, ni tampoco alcalde. No, pero él hace la propuesta para que se ponga. El alcalde es el señor Alberto Rebaza Chávez. En la gestión del gobierno del ingeniero Murgia, lo que se ha tapado es muchos actos de corrupción. Se hablaba del señor Contreras, este señor primero ha sido director de UGEL de Ascope, ha tenido algunas denuncias en esta UGEL, luego estuvo en la UGEL Sánchez Carrión, posteriormente también ahora como director de esta UGEL, igual sigue teniendo denuncias y estas denuncias lamentablemente en muchos casos quedan archivadas, en otras se hace la sanción pertinente, pero no se toma en cuenta cuando hay que tomar, digamos, decisiones de mayor trascendencia.